Esa gran labor que hace y que día con día arriesga su vida para poder combatir esa delincuencia. Muchísimas gracias por su participación en este evento y que Dios los bendiga. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. A las dos y a las tres ahora. La hora, la hora, la hora, vamos, vamos, vamos. No, no, dos, a las tres, ahora. Vamos, dos, arriba, 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 arriba. Bueno. ¿Y si creen que es mentira? Ya se va a ganar. Hay muchas. Muchas. Muchísimas. Y voy a regalar desde aquí, le voy a decir, véngase que este valor... Esa primera penota que se va a ir. Bien. Un grito de chalá, ¡tenamos! ¡Hola, hombres! Un grito de chalá, ¡tenamos! ¡Adiós! Un grito de chalá, ¡tenamos! ¡Venga! ¡Hola, hombres! ¡Eso es muy bueno! Como voy a decir, ¿cómo les voy a decir? Como voy a decir, algo y tal es. Tiene catorce años de edad. Estudia al fútbol. Así que, para iniciar este segundo seminario local de la Torre del Salvador, y para recuperar el fiel, tenemos a la señorita Edwin Odela Reyesal. ¡Un aplauso para ella! ¡Un aplauso para ella! de familia, compañeros, compañeras y público en general. Sean bienvenidos. Mi nombre es Evelyn Bonita Reyes Morales. Pertenezco orgullosamente al Centro Escolar Nuestro Estado de Santa Bautista. Actualmente curso lo que ha logrado en el turno mes perdido. Tengo 14 años de edad y es para mí un honor poderles presentar un tema muy especial sobre el heroísmo de nuestra Policía Nacional Civil. En los Acuerdos de Paz de 1992 destaca la creación de la Policía Nacional Civil con el cual se marca el inicio de un nuevo El Salvador. La Policía Nacional Civil dus la edad estúdida a la creación de la Segunda Y para él tenemos ¡Aplausos! Tengo 12 años de edad, estudio, séptimo grado y represento con mucho orgullo al Centro Escolar República de Andorra. En esta oportunidad me dirijo a todos ustedes con el tema Tu Seguridad, Mi Compromiso. En el mundo existen todo tipo de personas con diferentes características y personalidades. Sin embargo, hay un sentimiento que motiva a muchos a gritar los cuerpos, a darlo todo por otras personas. Vamos a ver, tiene 17 años negra, estudia, Luisa Rosivel Martínez Cantámez, del Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez. Un aplauso para ella, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la de Livrance? ¿Aquí? ¿Dónde está? La de Livrance, Martínez Suárez. En Nostra. Muy bien, pero vamos a continuar. Trabajar duro por algo que no nos interesa, se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos, se llama pasión. Jurado calificador, miembros de la Policía Nacional Civil, compañeros y compañeras de los diferentes centros educativos, Tenga cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Luisa Rosivel Martínez Cantámez, estudio tercera en el bachillerato y represento con mucho orgullo el Instituto Nacional Doctor Francisco Martínez Suárez. En esta oportunidad, les hablaré sobre las acciones heroicas que realizan los conflictos. Sin embargo, no nos percatamos de que existen personas que día a día arriesgan su vida para protegernos a todos. Dejando de un lado cosas importantes para ellos, como convivir con su familia en aniversarios, navidades, cumpleaños y todo esto, porque para ellos tu seguridad es tu compromiso. Nuestros miembros de la Policía Nacional Civil son personas luchadoras, luchadoras para ellos solo estarán bien, solamente confiando en Dios y actuando en el favor de nosotros. Incluso a los enfermos capítulos. ¿Qué beneficio ha tenido el contar con los miembros de la Policía Nacional Civil? Para mí, es un verdadero honor el poder contarles que en nuestro instituto, desde que contamos con el apoyo de los agentes policiales, todo ha mejorado para mí. El ambiente que se vive es un ambiente de paz, en el que ni siquiera podíamos estudiar, porque en nuestro propio centro educativo estábamos expuestos a la ley de la Policía Nacional Civil. En el centro educativo, no dudes en acercarte a un miembro de la Policía Nacional Civil. Te puedo garantizar que ellos te escucharán y con una sonrisa sincera y un corazón dispuesto a ayudar, te dirán, no te preocupes, estamos contigo y te brindarán toda la ayuda que tú necesites. Demostramos que el ser humano no solo es capaz de crear grandes avances en la ciencia o en la tecnología. Este sentimiento que nosotros como ciudadanos tenemos de la labor que los policías hacen para protegernos a todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas respuestas. Me acuerda a la señorita Elie Alexander Van Kiema, del centro educativo de la Policía Nacional Civil. Otro aplauso para ella. ¿Qué pasó? ¡Bravo! Al igual que ella está entregando su discurso. Muy bien. ¿Estás bien? Otro aplauso para que... ¡Qué se me gana! ¡Muy bien! Vamos a ver. ¿Qué te gustaría? Gracias. Disinidos miembros de la Policía Nacional Civil, maestros, compa la tercera edad, estudio de minorado, represento muy alumnos por vienda al centro escolar de la comunidad. Me dijo a ustedes para... Me refiero al autor que desempeñan los datos. ¿Dicen por ahí que Dios manda sus ángeles para que los miembros de la Policía Nacional Civil? ¡Mmm! ¡Exacto! Eso nos pasa. Una gracia muy famosa dice que la gota de agua no pepura la ropa por su fortaleza, sino por su perseverancia. Desde hace mucho, los miembros de la Policía Nacional Civil combatan la defensa por el bien de todos los niños. Incluso, hay agentes policiales que han dado la vida por los miembros. Ejemplo de ello... El centro no piensa... Y fíjense que yo voy a decir algo muy importante. Este día, ustedes son los héroes. Este día ustedes son héroes y son valientes. Porque son, como digo, años poder doyar la ley, la la palabra, como dice la oratoria. La sigue, mis felicidades. ¡Ahhh! Y salve de que se hagan algo como una de las primeras, como una de las primeras de la pandemia. Así que, un aplauso, una gran cantidad de trabajo, porque aquí, salimos conmigo. ¡Aplausos! 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 Y eso me ha comprado bien. La sigue, vamos a preparar... A ver... ... uno de los ojos, me ha pasado algo de Zilpa. Ahí voy a entrar. Vamos a hacer un pronto lado. Y iniciar, cuando vamos a iniciar, a finalizar, el primer grupo de participantes. No tengo miedo ni nada que comer Me está dando la idea que puedo pedir A ver si en esta casa me dejó para mí ¿Qué? Disculpe mi signo, tendrá un poco de mal Tío, qué bueno que has regresado Si supieras que todo el tiempo me estás esperando Con nada nuevo y yo no lo hago a la comida ¡Habamos una fiesta! ¡No! ¡No! ¡Shh! Obedecer en el Señor a vuestro Padre Porque Él es justo en Efesios 6.1 Porque no nos ha dado los espíritus de cobardía Sino de poder, amor y de dominio propio ¡Habamos! 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 En este concurso de oratoria La señorita, Angelica Alejandra Ramírez La señorita Pasa la señorita Luisa Rosibel, Marquitas Cabanas.